Efectivamente, estuve revisando en su medio de información, estimado Loya, había una denuncia por un alto costo por el tema del servicio de agua potable y alcantarillado que se está cobrando en las nuevas planillas de la Municipalidad de Cantón Girón. En primer lugar, debo aclarar, hacer un llamado a la ciudadanía a que concienticemos del uso del agua. En esa planilla de denuncia que está en su medio de información hay un consumo desmedido del agua. Es un consumo que prácticamente asciende a los 60 metros cúbicos, que si hablamos en otros números estamos consumiendo 60 mil litros de agua al mes. En ese sentido tendríamos que hacer una sobrevaloración de en qué se está consumiendo demasiado el agua de esa familia que ha presentado la denuncia. Normalmente la ONU nos recomienda, estimado Loya, que se consuma de entre 10 a 11 metros cúbicos, 10 mil litros de agua por familia. Nuestra ordenanza regula o pone como base hasta 25 metros cúbicos para que se siga pagando el rango base, el rango mínimo que establece esta ordenanza. Nosotros al ingresar a la administración dentro de la etapa de transición no tuvimos conocimiento de que en la anterior administración se había aprobado una ordenanza en fecha exacta, el 27 de marzo del año 2023 de este año. Deja aprobando el anterior consejo cantonal la segunda reforma a la ordenanza de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del Cantón Girón, en donde hace un revés total al método de cobro del consumo de agua y del tema del alcantarillado que se está prestando ese servicio a todo el Cantón Girón. Esta ordenanza la tuvieron que haber aplicado la anterior administración, pero sin embargo no fue así. Esta fue una ordenanza base que sirvió, fue un compromiso para que el Bede a la anterior administración le pueda entregar el crédito de aproximadamente un millón de dólares para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que está en el sector de Pambadero. Ese fue uno de los compromisos. ¿Por qué? Porque la administración, nosotros como municipalidad, para acceder a un crédito del Bede, nosotros tenemos que justificar la solvencia económica, es decir, que los ingresos a las arcas municipales sean los correctos. Es por eso que ellos se vieron en la obligación de generar esta ordenanza, que no la pudieron aplicar ellos, sino dejaron para que prácticamente las apliquemos nosotros. Y políticamente fue una jugada, por eso que la aprobaron a finales de su administración, esto es en marzo de este año. Estuvieron por salir y salieron ellos en mayo. Nosotros hemos pretendido no implementar esta ordenanza, pero hemos tenido un seguimiento por parte del Bede, del equipo del Bede y también por el equipo de Contraloría, en donde nos obligaron a nosotros a implementar esta ordenanza, porque esa es una de las garantías para poder pagar este crédito de un millón de dólares que tiene la municipalidad con el Banco del Estado. Puedo decirlo de manera firme, si bien es cierto no hubo la mala intención de la anterior administración, pero no estuvo bien encaminada la petición del crédito, porque prácticamente se vieron obligados a dejar aprobar esta ordenanza y prácticamente los que vamos a pagar el crédito del millón de dólares somos todos los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado del Cantón Girón. También les hemos consultado si es que podemos no aplicar esta ordenanza y la negativa de ellos fue tajante. En el caso de que mi administración no imponga, no cobre estos rubros que prácticamente sostienen la credibilidad de nuestros pagos ante el Bede para el crédito de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, podría ser imputado civil y penalmente el no cumplimiento de esta ordenanza mi persona y podría ser glosado exactamente por los valores que yo no estoy recaudando las arcas municipales.